no y muy bien amigos amigos, se��an bienvenidos a una siguiente edición de una de 5 de pixel aspetamos hacia arriba y nos vamos por aquí rápidamente raudamente y nada, a morir Venga para comenzar estas ediciones De esta forma tan... Nanay, espérate Nanay, no puedo Ahí está Oye, pero... Para de explotarme la burbujita por favor Tan 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 La burbu... ¡Aaah! Es que esto de que me exploten la burbuja no mucho me funciona realmente ahí Espérate Este tipo va de arriba para abajo Este tipo va de arriba para abajo Vamos por aquí Putas, como que me mueve más Caele, 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 caele Eso Uhhh, no, llegué mucho, eh Pero ya Sé que tengo tiempo para pensarla Y no me puedo Sé que tengo tiempo para pensarla Y por lo tanto Sé que tengo tiempo para pensarla Y por lo mismo puedo Deja Caaay A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Opa Y go Minisalto Puta A ver Caída Abajo Minisalto Male, ahí debería Apenas hasta el otro debería irme Directamente hacia el infinito y más allá No No puedo hacer tantos Tampoco unos minisaltos Eso Puta, no alcanzo Debo hacerlo más rápido Eso No llegué, Muxo, eh Mal ¿Cómo? Ok, se me olvidó la bola, la bola de la lava La bola de la lava, la bola de la lava ¿Cómo lo hice recién? A ver, como pap, 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 pap Pap Uy, casi Pato, pap, 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 pap Casi Tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo Yo tengo que te يút情況 el ritmo bien ap no por qué va a ser esto joder mal ap mal, debo ser una rabia Bien ¿Se dan cuenta que ahora lo hago bien? Rapidín ¡Oh, ya no! Vamos por acá ¡Jap! ¡Cáele! No, me funcionó mucho Arriba, por acá ¡Jap! ¡Jap! Bien ¡Papapapapap! ¡Mal! Vamos para allá Y... Salto Cae No alcance Eso, rápido Salto Bien Papapapapap ¡Mal! ¡Jap! ¡Mal! Debe tener casi suerte, weón Para matar esta... ¡Pobre que me mató ahí! Aquí Acá ¡Puta! ¡Ah! Es que me explote con la espinita Si toco la burbuja, toco la espina y como que igual me muero Me parece ¡Uja! Tuve, wey, ahí Vamos ¡Ja, ja! ¿Cómo va a ser la primera vez ahí, weón? Como que tuve... Tuve suerte, te parece La suerte no existe Solamente existe lo inimitable Vamos para allá ¡Hap! Caída ¡Bien! ¡Stop! Debo esperar a que se rompa la burbuja ¡Rompete, burbujita! ¡Putas! ¡Putas! Pues ya lo tengo Es cosa de que... Es cosa de que simplemente coordine una cosa con la vida, otra cosa con la otra Y tu hermana por aquí, tu hermana por allá Y todo bien ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Burbuja! ¡Vamos! ¡Uah! No, no estoy tan enojado No estoy enojado No estoy enojado No estoy enojado Estoy bien Miren la frustración Aún no sube A niveles... ¡Escalafónicos! ¡Go! ¡Saltito! ¡Mal! ¡Hap! ¡Hap! ¡Uuuh! No pregunten cómo ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hubiera sido demasiado Que lo hubiera pasado así Hubiera sido demasiado No Yo creo que... Yo creo que sí ¿Saben cuál es el problema? Que cada vez que reinicio el juego El montrito... Miren... Ag, no Sigue cayendo en el mismo lugar Joder I like a wrecking, wrecking ball La, 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 la Aproximo que se ve que Obi pegaba a su video de Facebook de ese hombre Cantando esa canción Hola, cats ¡Puta! ¿Qué cats es? No sé qué cat era Quizá estoy sintiendo cosas en mi cuerpo The cats Ahora Bien Bien Quizás si me quedo arriba No me haga daño Bueno, voy a jugar ahí A ver I like a wrecking ball Mal Ahora Bien Go Go Ojin Mono cojojs Hacemos save Bebebebebebebebeb Bebebebebebebeb Oja lee Ya Ya que es Era demasiado bueno para ser verdad, ¿no es cierto? Ey Ey, Sanitotus What are you doing here, Sanitotus? Bien Ah ¿Qué pasó, Totus? ¿Estás en una bola de gremio? ¿Qué suena Grecking Ball? No, tengo que pegarme un salto de miniatura Bien, 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 bien Arriba Bien, salto, salto Salto, 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 salto Arriba, salto, salto Esperemos que se acabe esto Go Salto No, debo Debo saltar y esperar que caiga Y ahí meterme a la cosita Jap Arriba Puta Eso Eso, 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 eso Por acá Hay que tener una paciencia inmensa para jugar estas buenas Puta madre Esta parte no es la complicada Estas Les apuesto que después lo voy a pasar fácil, así funciona mi puta vida Ustedes que han seguido todos estos putos videos de Iwannabee Podrán darse cuenta que puedo estar media hora en una parte Míticamente lo logro de alguna forma Y como que mi cuerpo se acostumbra Puta, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué no lo va muy bien? Me asimile tanto al concepto de la vida que... Ya Me alcanza el tiempo de sobra Eso es bueno saber Puedo estar relajado, entonces Si es que logro pasar esa... Puta espinita de la... Tupitus Bien ¿Quién me mato ahí? Si es que yo salto, voy aquí No lo logré, no lo logré Totalmente Por favor, dejen de penetrarme espinas del mal Se lo suplico No quiero ser un espina adicto Hap 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 Bien 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 Puta Casi Creo que tengo que... A ver Bien Bien No, tengo que saltar desde más abajo No, activé esa weá No, activé esa weá No, me caí de nuevo Me volví a caer Arriba Tut, 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 sunny, tut, tus Bien, bien, bien Perfecto Y me caí un... eso Hacemos seis Babe, 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 babe Bien, ya coja, madre Y aquí qué mierda hacemos Vámonos, juegatela, juegatela por la life No, mucho bueno por la life, eh Me meto por aquí Y son siete segundos La tuta, ¿y qué? Abajo, arriba Abajo No, espera, tira dos por arriba, ¿no? Abajo, arriba Arriba, abajo Al medio Abajo Al medio Arriba Al medio O sea, es que La weá está tirando para cualquier lado la weá Ah ¿Y qué va a hacer con Cue aquí? Bien Perfecto Hacemos seis Babe, 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 babe Oh, me rajas ¿Qué me mato ahí? Oh, había una espira ahí No, perdé Ah Ah Mal, no alcance Tengo que hacer justo eso Ahí 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 Bien Putas Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Bien Go Nicolás Chan No, ahí tengo que tener paciencia, ¿o no? Que no se que haya más adelante, no sé si es que Me van a permitir tener paciencia ahí, púbano No tengo que saltar ahí y pasar lo más rápido posible Tengo la impresión ¿Qué pasó? ¿Por qué me reventaron la...? Ah, pasé a tocar la espina Y la espina generó la ruptura del... del catéter Definitivamente el rango de la burbuja es afectado por las espinas y no es de qué... Como que dije eso y empecé a explotar, ¿eh? No, mucho bueno, va a explotar explotando por las espinas Bien Ya, pasa nomás Vamos a empezar a hacer K Ya, estaba al lado ¿Se puede hacer? Es sencillo Go Salto, salto Salto, salto Salto, salto Bien Arriba Déjate caer Bien, bien ¡Perfect! Y no tengo save Espera, ahí espina, 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 espina Y tengo que hacer todo esto de una Entonces, veamos A ver, súper claro ¿Ven el mouse? Es aquí Voy, arriba Salto Doble salto, directo, yo creo No, no Salto, salto Llego Rápidamente Salto, salto Llego acá Rápidamente Salto Salto Y luego me caigo acá Y después tengo que pasar esta parte mierda, de verdad Metal Metal Esos cuatro ¿Se dan cuenta que a veces la gente en estos juegos pone saves? Hijo de puta Y a veces la gente no pone saves en el lugar donde deberían haber saves después de miles de mierdas de combinaciones culidas, cosa de hacerle la hueá más imposible todavía Eso se llama una mala puta programación de los saves El creador de los juegos los estoy puteando Del vez en el tiempo Llego Tch... Mari ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Oh, concha, tu madre, weón! ¡Uf! ¡Al parecer llegué a tiempo! ¡Tú debes ser el dios del fuego, ¿no? ¡Claro que sí! Pero tengo una mala noticia para ti. ¿Y cuál sería esa noticia? ¡Te aniquilaré! ¡Evil Ramos! ¡Ey! Ok. ¡Evil Ramos! ¡Muy bien, Ramos! ¡Oh! ¡Oye, Ramos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué onda este moro culeado? ¡Ven para acá! ¡Equígalo! ¡No! ¡Vamos, chueven! ¡Ja! ¡Tan ilegal! ¡Ble, bler, bler! ¡Bien! ¡Jap! ¡Ven por acá! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Oh! ¡Se ha entretenido el moro culeado! ¡Evil Ramos! ¡Bien! ¡Oh, broma! ¡Me la metió! ¡Esquiva! ¡Pues esto es la hueá que hay que esquiar nomás! ¡A la otra saco de hueá no! ¡No lo mismo! ¡Oh, hijo de la p... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de la p... ¡Puta madre! ¡Ven! ¡Evil Ramos! ¡Buena! ¡Ahí está! ¿Se nos cuenta que le pegué galeta de año ahí? ¡Se la metió entera! ¡Mal hecho ahí! ¡No! ¡Mucho bien ahí! ¡No! ¡Mucho bien! ¿Les gustó eso o no? ¡Le pegué galeta de daño! ¡Buta! Y despues que hace? Quiero saber que hace despues weon Evil Rumos Eligirumitos Fuck, que saben que me manqueo intentando pegarle Mientras esquivo, no me da la cabeza para eso No me da la cabeza Buena Concha tu madre Galletas culia No hacen galletas Puta, me mori Puta salte antes Ya, vamos que se fue Evil Rumus Ragnos Evil Romanos Puta 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 Creo que hay un punto místico Oh, sabes que? No le puedo no pegar, como que ya me acostumbre a pegarle Y es como parte de mi timing Ya la arruine Estaba tan acostumbrado a pegarle que ya no mucho funciona esto Ah Por la reputa, María Alonso No le podria pegar al principio, no? Eh, si puedo A ver No, muy jugado pegarle al principio Oh, se me olvido que pasó la tercera vez, ween Se tupico Ya, callao Esta es el lago A ver No mucho callao, ah Ya esta es el lago Tauro Evil Romano, a ver Aca, aca Aca, aca La re concha Que parece, si me quedo ahi y esquivo solamente a esas weas Saben que? Quizás le quito mas daño Pegándole golpes normales Que pegándole el ultraturbo No se, senti como que le quité casi la misma wea Ok, en resumidas cuentas Las galletas culiadas se las tiran En donde tu estes, independiente De cualquier wea La primera se lo voy a enviar cargas a este concha de tu madre Puta! Por favor, Nicolás Que esta? Que esta? Que esta? Oye Ya! Viene hueonado Please Ya Me voy de un lado para otro Y después de un lado para otro Y me tenga que ir algo No sé por qué tengo la impresión Me la quiero jugar por la vida Ya, la primera Cargada Y con disparos No puedo Segundo disparo nomás La tercera también Creo que la tercera me alcanzo a cargar Bien Bien Uy ¿Se dieron cuenta que estaba como la técnica ahí o no? Estaba la técnica ahí de la vida Te noté con chatupi Uy, se me olvidó que el mono culeado se avanzaba Porque los monos avanzan ¿Por qué me quedan? ¿Por qué me quedan? ¿Cómo que? ¿Me retrocedí con el disparo? ¿En el aire? Ey, yo Oh, me caí Oh, me caí Puta Pero ahí está Está la técnica Está la técnica de la vida ahí Puta, salte muy De la putita madre antes Ey Si, definitivamente Ya, la tengo, miren Es acá Salto, puta, esperense, ahora si La tengo, es acá Normal, salto, salto Pum, viene rápido, de vuelta Y de mal caso cargar De mal caso cargar, después del último disparo Otra hueá de mal caso cargar Pum pum, pum pum Disparo, gana, viene de vuelta rápido Puta Maniquilarás El rumus Ah Salto, salto Salto, salto No alcanza a cargar No importa, me entendieron mi idea No, no, o quizás no me entendieron ni pico Bueno, cambio al lado Cambio al lado Cambio al lado Puta, ahí debería pegarme un mini salto Bien Bien Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Puta, que mierda hice Por qué me fui contra No estoy Ten paciencia con la reputa Vamos Vamos Puta, verdad que el monocular se tira Me cago todo lo siento esta hueá Se me volvió Puta, se me volvió Que el monocular se tira Me moría de pollo Para el pico Oh Mal, mal ahí Ey Ey Miren, a ver Me la juego No No, me estoy bien jugada A ver La idea es termina para atrás Puta Puta Me cago Se que no he logrado pasar la primera puta parte del monoculeado Creo que sea Poder saber De que estoy en la Repetir el patrón Una vez Eso me da la La suficiente Oria y gracia Y el Espíritu Santo Como para Creerme siquiera que puedo pasar la hueá Ahí está De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro Y tun 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 Vamos Puta No alcanzo a cargar bien la hueá Ah 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 Puta Me caí Nicolás Tú tranquilo Por la chucha Percúpate No dispararle Después En esa hueá Solamente Mantén el petado Puta Me Ah Por qué Me Estúpidas Bien Y... ¿Por qué salté? Que le tuve siesto O sea, miedo ¿Qué siesto? ¿Quería decir susto? Puta Figo con la vida No, 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 no Puta Ahí estaba Me quiero saber qué pasa después Por favor dime qué pasa Puta se me olvidó que el monoculio es Cuántas veces he hecho la misma, wey Uy Para Bien ¿Qué pasa ahora? Conchitumbre me tira galletas ¿Por qué me tiras oreo? 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 Ya Lo llegué una vez Lo llegué una puta vez Y elico Como lo hice? Poichitumare ¿Y ahora qué? LARRECOOOOOO leí que el creador del juego había actualizado el juego y había hecho este personaje un poco más complicado que la última versión y eso lo agradezco quizás encontró que el mono era muy fácil gracias uh me caí pero me pregunto como mierda pasé dos veces seguida es como que me auto convenzo de que no puedo y después si puedo ya viene este culiado y esas weas salen para donde uno está esa mierda sale para donde uno está concha topigo ¿Cómo me mataste, Oreo culeado? Quiero llegar una vez más Dame una vez más Quiero llegar, one more time One more time Oreo cule, Oreo cule Oreo de la puta madre ¿Qué pasó? Hacemos un click indebido Salto, 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 espera Carga, salto, carga, no voy Tranquilidad, silencio nomás Oh, Dios de la reputa que te parieron, mariconas culeadas Muchas gracias por ver Y nos veremos en una siguiente edición de I want to defeat the pixel I want to defeat the pixel Oh, no sé qué chucha, weá Aventa la concha de tu madre, weá O leo O leo Gracias por ver el video